Fortaleciendo el presente para cambiar el futuro Por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, y la Comisión Nacional Forestal CONAFORT, que son dependencias del gobierno federal, se realizó un curso de capacitación para la prevención y control de incendios forestales y quemas. En el Instituto Tecnológico del municipio de Zacapuáxtla, por medio de la práctica teórica y posteriormente una serie de prácticas y trabajo de campo, se dio a conocer las técnicas más importantes para una mayor eficiencia en cuanto al control de quemas agrícolas, de escombro, basura, materiales reductivos, entre otros. A través de un simulacro de ignición, en un terreno agropecuario se dio a conocer el proceso que se debe de seguir para la planeación de una quema controlada. Al igual, se dieron a conocer herramientas necesarias para esta labor y cuál es su función correcta en caso de algún tipo de siniestro. Para eso nos sirven este tipo de herramientas. Para raspar las herramientas que nos sirven, decíamos que es el asador, nuevamente el asador, el matlado, que permite bombear el agua, parar el agua a través del bombeo. Con la organización de personal calificado por parte de la CEMARNAT y la CONAPORT, se llevó a cabo todo el evento de manera regular y tranquila. La capacitación fue en particular para estudiantes del Tecnológico de Zacapuáxtla y para el personal de Protección Civil, Desarrollo Rural y Elementos de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de los diferentes ayuntamientos municipales de la región de la Sierra Nororiental, en particular de Tlatlauquitepec, Pueblo Mágico. Gracias por ver el video.